Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo juego de Batman. Que ya sabemos su nombre, no va a ser Batman Arkham Legacy como se conoció hace más de un año, sino que va a tener un nuevo nombre y se llama Batman Gotham Knights. Esto lo pudimos saber porque Warner Brothers estuvo haciendo una reserva de dominios de internet y entre ellos estaba este nombre de Batman Gotham Knights, así que se ha de suponer que este será el nuevo título o el nombre del próximo título de Batman. También gracias a estos dominios reservados pudimos entender que están trabajando en un juego de Harry Potter y en un juego de Escuadrón Sucida. Pero lo que nos importa a nosotros es todas las noticias sobre este juego. Pasaron varios meses desde que la cuenta de Twitter de Warner Brothers Montreal no actualizó absolutamente nada, se siguió quedando igual como a principios de año, pero aún así, aunque no haya algo oficial, hubo un par de filtraciones y un par de cosas interesantes que quizás les interese escuchar. Así que para no crear tantos videos con poca información, decidí esperar a que se vaya acumulando esta información sobre el nuevo juego de Batman y recopilarla toda en este video. Primero que nada, ya sabemos el nombre del próximo título de Batman. La otra cosa que quería comentar es que aparentemente el juego ya se encuentra en un estado bastante avanzado, yo diría. Si bien no existe una versión oficial del estado actual del juego, se puede deducir esto por lo siguiente. Hace unas semanas la página oficial warnerbrothersjames.com actualizó y agregó una nueva sección, Playtest, que si cliqueamos nos va a llevar a un formulario para completarlo, y una vez que lo completemos vamos a poder formar parte de este programa de testeo de los nuevos juegos que se vienen de Warner Brothers. Pero la parte interesante de este formulario que nos hace completar está sobre el final, cuando nos pregunta si estamos cerca de algunas de las siguientes zonas para más o menos ir a hacer la prueba en persona. Y entre una de esas está Montreal, que es justamente Warner Brothers Montreal, el estudio que se está encargando de desarrollar a Batman. Así que es muy posible que el juego ya esté casi terminado, estén buscando una especie de feedback por parte de los testers, y ver si pueden cambiar algunas cosas que quizás no funcionan o sean criticadas. Pero es importante que entendamos que esa sección se agregó justamente por los juegos que se están por venir. Es cierto, puede ser cualquier otro juego, pero también no hay manera de enterarnos si se trata del juego de Batman efectivamente, porque probablemente a los que llenen el formulario y los acepten para hacer la prueba, los testeos de los nuevos juegos, les van a hacer firmar antes de las pruebas un acuerdo de confidencialidad, que obviamente impide que vos puedas hablar en las redes sociales o comentar sobre el nuevo juego que probaste. Simplemente lo único que quieren de vos es un feedback. Pero esa no es la única razón por la que se deduce que el juego está avanzado. Hace poco, hace un par de días, el intérprete de Batman en el castellano, Claudio Serrano, reveló en su Twitter que se encuentra grabando para un nuevo proyecto. El post que hizo en Twitter es bastante sugerente porque dice Sorry, no puedo contarlo aún y tiene una remera de Batman. Y todos sabemos que Claudio Serrano le puso la voz a Batman, así que es muy probable que ya esté haciendo las voces para el juego. Pero antes de confirmar esto, déjenme decirles que también se podría tratar de una simple grabación de voces para un nuevo tráiler o un teaser del juego que se va a mostrar en la fandom de DC. Sí, sí, un evento digital al estilo Comic-Con donde DC nos va a revelar sus futuros proyectos, los que se vienen, películas, cómics y juegos de video. Entre ellos seguramente se revele, aunque sea un teaser de Batman o algo. O algo por el estilo. Así que hay algunos que están especulando que quizás el juego no se encuentra tampoco en un estado avanzado, simplemente que él hizo las voces para ese teaser. Porque tengan en cuenta que una vez que se publica el video, generalmente en YouTube la misma empresa Warner Bros. lo hace tanto para el español, para el inglés, el alemán, el ruso y todos los idiomas. Así que es posible que simplemente haya hecho las voces para este tráiler o teaser y el juego todavía tenga que esperar un poco. Si él está grabando en este momento las voces del juego, significa que el juego ya está casi terminado. Porque la parte de las voces generalmente viene sobre el final del juego. Cuando ya tenés todas las cutscenes o escenas, como ustedes quieran decirlo, ya todo listo el juego en sí. Y más que nada cuando estás hablando de las voces del doblaje, quiere decir que el juego está casi súper terminado. Pero bueno, cambiando de tema, quiero abordar las últimas noticias o filtraciones que son las más interesantes, que son acerca del gameplay del nuevo juego de Batman. Que lo que leí me pareció bastante interesante. Primero que nada, las filtraciones son supuestamente de un insider, ¿sí? En realidad lo publicó una persona muy fanática de DC que tiene de amigo a una persona que está trabajando supuestamente en Warner Bros. Montreal o que le tiró la información para que él la distribuya. Quiero agregar que les voy a dejar abajo en la descripción del video todas las fuentes de noticias que yo utilicé para hacer este video. Pero bueno, volviendo al gameplay. Aparentemente el juego va a tener una especie de sistema de nemesis que es algo que se implementó en el juego Sombra de Guerras o Shadows of War. Que es un juego que tiene una mecánica que suele recordar cada rival que te enfrentás. En este juego vos enfrentás orcos y si tenés un encuentro con ellos y no los matás y ese orco sobrevive a ese encuentro él va a recordar aquel evento y va a mejorar, va a ganar experiencia. Es decir, todos tus enemigos que no elimines van a ganar experiencia y por ende se van a volver más difíciles. Aparentemente este juego, por lo que se mostró en Twitter va a tener diferentes facciones. Vamos a tener la corte de los bubos que va a ser la principal, por así decir. Y luego vamos a tener las diferentes facciones de diferentes villanos. E inclusive vamos a tener a la policía de Gotham la cual va a ser parte de estas facciones. Creo que va a ser interesante que agreguen esta mecánica o este sistema de Nemesis porque va a agregar más rejugabilidad a los Batman que generalmente una vez que los terminamos podemos volver a jugar una vez más y ya casi que lo dejamos completo al juego. O la verdad, más que agarrar los trofeos de Enigma o el acertijo, como ustedes quieran decirle, no hacemos mucho más en una segunda jugada de Batman. Pero bueno, esto le va a agregar eso, ¿no? Más rejugabilidad ya que nuestros rivales van a seguir viniendo si no los derrotamos. La pregunta es, Batman en realidad nunca mata supuestamente a sus enemigos así que técnicamente todos van a sobrevivir a nuestros encuentros. Hay algunos que están hablando de que quizás los tengamos que llevar a la cárcel como era en la anterior versión y quizás haya motines y se escapen y bueno, quizás ahí vuelven con digamos una especie de venganza, ¿no? Ya veremos cómo funciona el sistema pero de momento está bueno. Aparentemente también la policía estaría en estos círculos y también podríamos interactuar con ellos y podríamos ganárnoslo como enemigos. A la vez vamos a poder usar a la familia a la Batifamilia así que seguramente cada uno de estos integrantes de la Batifamilia tenga también diferentes formas de llevarse con estas facciones, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que se acumuló de noticias durante estas semanas acerca de este nuevo juego. Simplemente nos queda esperar hasta el fandom de DC que es ese evento especial que van a hacer el 22 de agosto y ver si finalmente vamos a tener un teaser o un trailer sobre este nuevo juego. Si les gustó el video aprovecho para decirles que me sigan y que de paso me dejen su comentario qué piensan sobre este juego creen que va a ser exclusivo para PlayStation 5 y Xbox X Series o también se va a ir trasladando obviamente a PC pero por el paso del tiempo como suele pasar en los últimos años donde primero salen para consolas ciertos juegos exclusivos y luego de unos años ya salen para PC. Recuerden dejar un like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.